OM RECORD OM RECORD OM RECORD OM RECORD El canto no aguanta agua si sea caliente o fría Pero de tanto lanzarle en cualquier parte avería Cada día tiene una noche, cada noche tiene un día Cada quien hace su vida y yo quiero hacer la mía Sepa que me voy bien lejos, pero no llevo al espejo ni mi alma está resentida Voy con los brazos abiertos, por fin salí del tormento en el que permanecía Solo te quiero decir, antes de mi despedida Mejore su tratamiento, su conducta y su armonía Y no ande buscando chismes, ni en casa de primos días Recuérdese que por eso tiene la casa vacía Un hombre puede vivir sin ropa, caso comía Pero recibiendo insultos no aguanta ni quince días Yo me marcho porque tengo una larga travesía Prefiero dormir en el monte lejos de sus groserías Aquí llegó el cascabel, el hijo de Juan Manuel el Negrín Que esperaba Más criollo que un botalón, que un hervido de jurito Y un pisillo de rabuevaba Que un burro viejo carguero, un marrano en un chiquero Y el canto del aguacaba Pegueral como la soga con que mi abuelo enlazaba Y aquí me tienen cantando Con coplas desenpolvando recuerdos que me llegaban Ayer tardía mi memoria cuando en mi pueblo habitaba Nunca olvido el morichal de mi barrio Guayabal donde siempre me bañaba El cañaveral dulcito cerquita del lavandero Donde mi vieja lavaba Nos paraba tempranito a limpiar el conuquito en donde se cultivaba Aoyama, batata y yuca y el frijol que no faltaba Carabota y berenjena, topocho para la cena Y al queso que se rayaba Y así era que sanamente a nosotros nos criaba Hoy me embarga un sentimiento al recordar esos tiempos de esas épocas pasadas Que allá en mi humilde casita o limpio a mi madrecita sus animales criaba Y teníamos en el patio gallinas, pollos y patos, guineos, coñinos y pavas Por eso es que en nuestra casa el sustento no faltaba Vivíamos en armonía, con respeto y alegría, el amor nos cobijaba Pa' pedir la bendición los dos brazos se cruzaban Escuchen la versación en la más vive expresión de un negro de raza brava Que mantiene su cultura innata, genuina y pura y no la cambió por nada Así era el viejo marquito vecino de Ramón Pinto que con sus vacas cruzaba El camino a paso flora ya cuando el sol declinaba Y jamás olvidaría al señor Pelín María que a los enfermos curaba Y Agustín el bodeguero donde yo siempre compraba Don Vicuña y Nicolás a que en el frente de su casa todo el tiempo se sentaba A esperar a María Antonia junto a Julio Sandoval que ganao, vendía y mataba Y el club social Guayabal ese era el sitio ideal en donde se parrandeaba Del amiguito Guzmán mi papá se lo alquilaba Allí Lely Islanda esta junto a Gustavo Moreno y Luis Camacho tocaba Y mi tía Franklin Hernández cantando no peleitaba Entre la prima y Bordón cantaba Cali Ramón y así el baile continuaba Se asaban varias terrenas pa' que la gente comiera todo el mundo disfrutaba Entonces aparecía con la mecha bien prendía lo que todos esperaban El criollo Agüemo Vicuña que en poesía se clamaba Urujul y Nicudemo siempre nos recordaremos Un garrote nos soltaban Si le decíamos su apodo seguro nos carrereaban ¡Gracias por ver el video! Camino, monte y sabana me dieron una mañana cuando de allí me marchaba Llevando en mi corazón tristeza y desolación por lo que se me quedaba El bonito amanecer, el relincho de un corcel y el mugir de la vacada El trinar de abezca antorazca en las matas se anidaba El piteo de un toro fiero, la escuela Dora Romero donde este negro estudiaba Y los amigos del barrio con los que siempre jugaba Ya ni los rastros quedaron de aquella casa de barro ya por el tiempo agrietada Donde mi abuela vivió, todo esto se perdió, hoy en día no queda nada La laguna se secó, el camino se montó, ya no florea la alborada No se hallan con alegría las aves aborotadas En mi mente se atesoran aquellos tiempos de otrora de mi llanura sagrada Los llevo en mi corazón como una huella marcada Con mi musa cantarina y esta copla campesina como son a bien curada Les dejo este joropazo, un saludo y un abrazo mi linda gente apreciada Les pido a mi Dios bendito que me los cuide a toditos Dejo esta canción grabada, creo que es la mejor manera y la forma más adecuada De despedirme llanura, tierra de gente tan pura, muchas que están sepultadas Esta es la ley de la vida, todo en el mundo se acaba Aquí está yo, Andrés González, el popular Cascabel El hijo de Doña Olimpia en Gendropoldo Manuel Sepan que soy más criollito que montarse en un corcel Y mis versos son más dulces camarita que la miel Claro que se te la leer porque sus versos es más dulce Claro que vengo templando porque yo templé mi fustel Eso sí que tengo yo porque mi mente produce De la copla relancina por eso vengo en las cruces Por eso tienen las cruces de la copla relancina Pero le saqué ventaja de Monagas a Varina Porque llegó este coplero de la cubana asesina El negro John D. González que a cualquiera lo extermina Que cualquiera lo extermina el negro John D. González El maestro que le toca y agilice los guarales Que llegó José Ledesma el rey de los materiales Y le canto yo a Monagas y a sus leitos pastizales A sus bellos pastizales también le canto a Monagas Pero yo vengo a filar con la punta de una raga Porque yo soy el cierto que viene a matar esta plaga Este no me gana a mí, así haga lo que haga Así haga lo que hago que yo no te gano a ti Yo creo que es al revés, que usted no me gana a mí Mire que los toros bravos los pongo por la nariz Y lo empató a los 100% en la pata del cují En la pata del cují me dice de que por siento Pero le voy a decir camarita que lo siento Le voy a dar una peliza que se le escuche el lamento Ahora sí a verlo paisano que mi copla pega un mento Claro que sí lo lamento, escúchame usted paisano Por eso gustaba el mano, me vi a decir ciudadano Donde se encuentra Monagas, donde están todos mis hermanos Apoyando la cultura del folclor venezolano Del folclor venezolano apoyando la cultura Aquí está Jondry González, complero de la llanura Yo vengo en nombre de Dios, el creador de las alturas Le voy a sacar los huesos y también la dentadura Y también la dentadura que me va a sacar los versos Este complero maluco le voy a reventar los sesos Y mañana por la mañana se lo coman en almuerzo Porque este no me gana a mí, ni con 500 refuerzos Ni con 500 refuerzos que este no me gana a mí Pero préste mi atención a lo que le voy a decir Yo vine en el festival dispuesto aquí a destruir Y a bajarle su barriga y a acabarle las lombrices Y a acabarle las lombrices que me quitan la barriga Pero no tengo la culpa con palabras expresivas Yo no tengo la culpa con tu mente negativa Yo le traje a Maturín una palabra expresiva Una palabra expresiva, soy complero de Maturín Él sabe que yo cantando no soy ningún patiquí Porque con tan buntiando chico soy el que le pone el swing Y también soy boxeador cuando me desubo al ring Cuando me desubo al ring porque este es el boxeador Pero dicen que el O'King que se encuentra en Nueva York Pero yo estoy aquí cantando y de las lecciones soy profesor Y Yondry Gonzalo alante yo echándole mandador Echándole mandador Yondry Gonzalo alante Maturín de mi cariño yo soy tu representante A este yo lo dejé atrás porque me lo puse alante Yo no he visto un coplero que cantando a mí me aguante Que cantando usted lo aguante porque no ha visto coplero Escúcheme Maturín, te da bajín caballero Un saludo a temblador, un temata y el tejero Agarren el pollo muerto porque se lo eslaría cuero Porque se lo eslaría cuero me dicen que estoy muerto Pero el público presente está viendo que soy despierto Yo soy ese cascabel que ahorita es que está resuelto Agarren a su camello muriéndose en su desierto Muriéndose en su desierto que usted agarre ese camello Yo aquí caigo este vibrato y como sea te estrello Por eso te voy a decir con la música flebello En mi mente caigo escrito y en el corazón Andrés Bello Vamos a llamar a nuestro estado, a nuestro escenario Uno de los talentos nacientes del estado Monagas Ya ha dado muestras de su talento De su versación, de la mente ágil, de las mentes ágiles del folclor Segundo lugar de la panoja de oro este año Ganador absoluto del festival El Girala de Oro en Colombia Departamento de la Arauca colombiano Yondris González, venganse Yondris Al pa' que me rinde el sueño de nuevo aquí estoy parado Para el que no me conozca aquí yo me he presentado Mi nombre es Yondri Gozán, es complero contramarcao Es el que pide un aplauso pa' ustedes que están sentados Yo le doy la bienvenida a todos los que me han llegado Como soy un huariqueño de tamaño recortado Debo ya cantar a moropo como estoy acostumbrado Un veguero que les vino y se vino ensombrerao Una cosa que yo tengo que siempre ando bien embotado Y no me falta un sombrero aunque me encuentro quemado Por el sal que a mí me pega aquí hoyito de los vernaos Yo vengo del temblador donde soy nacido y criado En el estado monaje que estoy enamorado Cuando llego al temblador compa' yo me he empecinao Con tanta mujer bonita de rostro a cana de lao Y el que se quede en ese sitio puede amanecer casado Yo me vine de esa tierra buscando para este lado Y ahora estoy en Maturín donde estoy residenciado Donde hay mujeres hermosas dulcitas como el melado Donde el hombre es caballero y todo el tiempo a trabajar Yo vivo en Santa Teresa camarita está invitado Vaya y usted me visita que le tengo preparado Por lo menos le voy a preparar camarita un cruzado Y un chinchorro bien bonito pa' que se encuentre acostado Y usted va a cantar conmigo que ya se me paro al lado Le voy a pedir un favor que se encuentre muy inspirado Porque el primo Jesús Castellano ahorita está enamorado Y estoy viendo que a su negra le di un beso bien sumado Sentíndose a Dios caramba según lo que yo he observado Yo creo que entre uno o dos meses el hombre ya está casado Yo por lo menos el cámara si me hace un llamado Le voy a regalar un pasaje y un joropito trapeado Yo como soy un coprero que siempre he sido educado Empiezo por esta mesa ustedes me han presentado Y el 17 de noviembre dicele que se han casado Y que Dios me los bendiga para que hayan prosperado El 17 de noviembre aunque no estoy invitado Invítenme para su tierra escúcheme usted cuñado Que yo le voy a cantar un sabroso seis numerados Una pericara y una quirpa también un seis numerados Y no se olvida un pasaje que yo los canto llorado Como no voy a cantarle si es que vivo en Guayabá Una mujer me dejó pero sigo enamorado Y un aplauso a la mujer que se escuche retumbar Usted me quiere decir que se encuentra despechado Por una bonita dama camarita lo ha dejado No se preocupe por eso eche el ojo pa' los lados Que monagas hay mujeres pa' tirar pa' cualquier lado Claro me dejó una negra que tenía el pelo pintado Pero encontré a una catira con los cachetes colorados Porque yo soy un negrito y eso nunca lo he negado Y un negro con una blanca es algo muy combinado Lo voy a felicitar por el veroso que ha logado Sin embargo este negrito compa ya está casado Cuando yo vengo a Monaga me encuentro el ojo pelado Y si una me pierde que si no me encuentra divorciado Monagas de mi cariño yo te asiste representado En todos los festivales donde quiera que he llegado Y antes fui para Colombia y me quedé consagrado Trayendo el primer lugar pa' mi bonito poblado Lo voy a felicitar por el éxito que ha logrado Si usted vino pa' Colombia y a todos los ha matado Pero estorlando a Medinese que canta coplao Aunque no soy colombiano soy guariqueño rajado Usted puede ser donde sea pero yo ando preparado Por cierto aquí en Maturino es que me hayan respaldado El público se da cuenta de que yo tengo cuidado Y cada vez que yo canto se escucha un aplauso brindado No se preocupe por eso entiéndame mi cuñado No esté pidiendo el aplauso carne se lo he borcillado Cante como canto yo un guariqueño rajado Que soy fiel admirador don Enea y el carrao Yo también canto jorando por si cuenta no se ha dado Me rinde la melodía al pie del alma he parado Gracias le doy a mi Dios que no me ha desamparado Con plero que se me mete yo los dejo machucar El hombre quiere decir que me daban a uno cao Pero si usted confundió se hace cuenta borbitao Yo he cantado como Antoña con Reinaldo y el carrao Como me piensa ganar un piazo el rabi pelado Pero te voy a decir será que no te has mirado Mejor vete en un espejo y pa tu amarillentado Tienes una barrigota que nunca se habrá pulgao Mírenlo como lo tengo zumbando a pancarle o malo Yo le voy a decir compadre lo que ha nombrado Si tengo una barrigota no es porque yo esté pregado Si no es que Orlando Medina se encuentra bien alimentado Comiendo con moro frito y alborzando con pescao Yo también como bastante por aquí por estos lados Por cierto que en Chile Lomo mi compadre me ha invitado Por cierto Jesús Castellano a comerme un buen cruzao De pisillo de chigüire con pa y con rabi pelado Bendito sea Dios caramba ahora come rabi pelado Bendito sea Dios caramba el muchacho está tocado Porque no come chigüire lapa o come avenao O váyase pa mi tierra para matarle un canao Lo voy a llevar temblador para que coma ganao Para que coma bien bueno camarita y un cruzao Mi mamá tiene un restaurante cierto he sido afamao Porque se come bien bueno y también muy aliñao Este muchacho por Dios canta bueno y ha sentado Lo voy a felicitar por todo lo que ha logrado Pero tiene este muchacho de tamaño recortado Yo no gano por decisión yo gano es por nocao Pero usted tiene un defecto que siempre anda complejao Usted se cree una gran cosa pero ya me ha defraudado El negro John Tri González no es ningún cambur pelado Padrote de festivales en diferentes poblados Lo que pasa que el muchacho es que se encuentra alumbrado Porque por allá en Colombia porque ha participado Le dieron el primer lugar y se quedó consagrado Pero le salió un general y eres un pobre soldado Los bichitos como usted de coplero disfrazado Estos que me zumban besos porque lo oyen en todos lados Cante como canto yo mi verso improvisado Que pego un grito en Monaga y hasta la tierra temblado ¿Usted me quiere decir según lo que te he escuchado? Yo pego un grito en Maturín y se escucha encurazao Yo pego un grito en Caracas y se escucha encaricuao Y pego un grito en Ciudad Bolívar y se estremece el callao Este bicho es un gritón para mi que está rascado Con razón al pie lo vi borracho y bien vomitado Y después pues que se embriaga lo miran en cualquier lado Zumbadeo colayo en la tierra todo el tiempo arreborreado Pónganse una cosa, pónganme el ojo pelado Pónganle atención al castellano que usted le ha aclarado Que no cante grosería, cánteme bien educado Y cante con más fuerza, no me cante despachado Ahora si me doy de cuenta que me canta payaseado Mire como canto yo tranquilo y tranquilizado Por eso la gente disfruta de este cantar acoplao Quienes da yo trigo sale donde quiera que ha llegado El muchacho por Dios santo ya tiene el ojo mareado Como será que el lomo compadre se lo he tallado Pero de todas maneras entiéndame mi cuñao Pídame la bendición en el suelo arrodillado Escuche paisano mío, usted si está equivocado Un loco paisano mío no sé de donde ha llegado Vergüenza me viene darle que un muchacho que ha empezado Venga a zamparle una pela por loco aquí por pasado Que no me quiere decir que es un muchacho que ha gateado Que tiene como 30 años y Dorindique está arrugado En cambio este viejito de tamaño recortado Con pura veteranía lo pone a pedir cacao Claro que es un veterano me comentan en todos lados Yo no sé si es en tu barrio que así a ti te han apodado Yo soy el negro gozán es ese que canta acoplao Que tiene los versos criollos dulcitos como el melado Bendito sea Dios caramba el muchacho está confiado De que me quiere ganar pero me tiene a su lado Para ganar a Medina hay que cantar acoplao Se embraguetó con un cumplero con el verso improvisado La gente se le da cuenta que yo me encuentro sudado Yo canto con gente buena y ahorita me han defraudado Trayendo a Orlando Medina que ahorita lo veo rascado Primo Jesús Castellano traiga un cumplero respiado El hombre me está diciendo que y canto desmayado Que quiere otro cumplero pa' que lo deje sudado Yo he cantado con el papelón lo dejado descueltizado No dio descueltiza este pollito que ahorita pide cacao Le voy a decir una cosa para que ponga cuidado Mejor quítese la ropa para darle unos tallaos Porque le voy a decir delante de este poblado Y aquí lo voy a dejar con el lomo tu aguasado El hombre me está diciendo que me va a dar unos tallaos Que va a sacar una vara y me va a dejar unos moraos En cambio Orlando Medina no lo va a dejar golpeado Le voy a dar una lección de lo que es improvisado Mírenlo de arriba abajo como anda de arreborcado Un sombrero que encontró en un pipote botado Y unas botas bien viejitas con el tacón degastado De donde vio este loco que ya lo miro arruinado Señore me está mirando y si alguno no me ha mirado Mírenme de arriba abajo aquel que no me ha observado Que va a mirar un llanero con plero contrabalcado Que conoce de gallera rima y bocha clavao Si a este le gustan las bolas porque ya rima clavao Déjeme decirle algo compadre no se ha pasado Miren que hay muchas mujeres y caballeros sentados Así como esta pareja que ya son recién casados Lo que pasa es que el muchacho lo que está es bien dislocado Las bolas es para jugar en el momento indicado El que no tiene verso se encuentra alegre y asustado Y si se le acaban con plas pídame verso prestado Le voy a decir a esta gente que me encuentro regocijado Porque yo soy un complero que improviso demasiado Pero le voy a decir pa' que este no se ha pasado Se los voy a sacar de aquí por las dos patas guitao El hombre me está diciendo que me va a sacar maniado Y si el hombre a mi mamarra después yo me le he soltao Y el muchacho canta bueno, canta versos acoplao El hombre canta bastante y yo soy un super dotado Le voy a decir a esta gente lo que le cuentan se han dado Estoy igual al magallanes cuando la saca pa' un lado Esta será de caraquista pero ya me ha defraudado ¿Dónde está en lo del magallanes? Y ahorita no me han gritado El hombre me está diciendo que la pelota ha jugado Eres un magallanero pero me baté a ofao El hombre me batió un fly y yo salí le hice aao Yo soy como yo en Santana siempre lo dejo ponchado A mi me da la impresión que este se encuentra picao Para mi que está nervioso porque lo miro asustado Pensó que era un muchachito que a mi me había padroteado Pero yo soy su padrote que lo llevo a rincona Que padrote puede ser este carajito restiado Que por más que tire verso Por más que lo haya intentado No tiene como ganarme nunca será comparado Yo soy un pollo de raza y usted es un rabi pelado Ahora si se equivocó para que ponga cuidado Esta gallina mañana los huevos ya le han goteado Porque mi gallo de raza por Dios que ya lo ha pisado Júsqueme un gallo de raza que este no sirve cuidado Usted dice que es un gallo según lo que yo he observado Pa' mi es un pataruco ya yo lo tengo espoyado Revise por el raza que ya lo tengo jicado A punta de mis escuelas que ya las tengo amolado Que escuela vas a tener si eres un bicho acabado Cante como canto yo que en versos lo he dominado Porque los versos me fluyen cual manantial del boldao Yo tengo la facultad que siempre ando bien parado No se preocupe por eso entiéndame mi cuñado Puede ser que sea chiquito y ande desfarotado Aunque yo no ando acomodado en el alfa soy respetado Y tengo versos como el oinoco cuando se está desbordado Hoy ya termina paisano el contrapunteo acabado Un coplero como yo que nunca se ha derrapado Sin embargo paisanito este lo ven en todos lados Con una fe a mi compadre que nunca se le ha quitado Que a mi me observan camarita en todos lados Cantando y contrapunteando para ganarme el bocado Yo todo el tiempo ando por ahí voy pa'l supermercado Machucando a los copleros que no sirven pa' raspado Este no sirve pa' nada pero ya lo veo acabado Como esto se terminó me marcho regocijao Gracias por haber escuchado un coplero improvisado Al negro José Medina y Yondri que es muy rechazo Señores que están presentes ahorita les digo chao Ando buscando una dovia porque es que no me ha casado Si alguna por ahí camarita a mi me ha persinado Ahorita le echo los perros pa' decirle guau guau Un saludo a las mujeres porque si se lo han ganado Depende los caballeros que ahorita los veo sentado Compadre Jesús Castellano gracias por haberme invitado Y un aplauso a la mujer que se escuche encurazao Muchas gracias Este es un contrapunteo por una sola rima La terminación au Y el que hicimos anterior son contrapunteos al cabello Gracias a todos los perraneros a la parrondera A la dama a los caballeros Gracias Zucatellano y gracias Saludos ya querido Carol Alfonso Saludos para ella Felicitaciones porque se está graduando De maestra de preescolar Vamos a decir ¿Quién le debo segurar? ¿Quién le debo segurar? ¿Quién le debo segurar? La mujer que ha sido mía donde le encuentre el abrazo Y si le encuentro con otro en el Sampo Cuatro cervezas Para que siga me rodeando Marachos negros Bienvenido Bienvenido a los que vienen llegando Más allá en adelante A los pocos Tres mujeres bien bonitas Que vienen llegando Este horror de las fiestas Se nos ponga más de buena Saludos Bienvenido mi Lady Gonzalo ¡Gracias! 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 Guay, con este calor bien criollo que me está pegando ahorita voy a seguir levantando De una forma tranquilita, no separe nuestro reserva de la cuerda infinita Que el negro Johnny González no es ninguna papallita El día que yo me resuelvo alegro las parrantitas Lamentablemente hoy las personas son poquitas Pero fieles al folclor desde aquí hasta Margarita Se escucha que en la ternera la gente aplaude hasta gris Porque es que aquí en Maturín las mujeres son bonitas Los hombres son caballeros, diganle la muchachita Ese que trajo sus lentes se trajo a su esposita Por eso los felicito en el momento de orir Bienvenida esa pareja señor usted que es blanquista A la izquierda está su esposo, el de camisa azulita Buen provecho ya les dije estaban comiendo ahorita Y parece que más tarde tomarán su cervecita También está aquellas mujeres que están vestidas de blanquita Esas que se encuentran primos con una cabellera pintadita Que acaban pues de llegar a la parranda criollita Donde el negro John Tri González es el toro que más pita Es el negrito que canta de una forma de guerrita Que les improvisa todo a las blancas, a las babitas A las viejas, a las ancianas, también a las ongecitas Porque tengo versación desde aquí hasta tu cupita Porque vengo en temblador donde el hombre no se encapricha Donde tiene versación de una forma sencillita Pregúntenle al primo Larry vestida sin camisa naranjaita Que lo vamos a escuchar Cantándoles primorita Voy a terminar el joropo de una forma bien bonita Dándole todas las gracias a las mujeres benditas Y también para el caballero de camisa bien rojita Ese que trajo a su novia de la camisa azulita Que están bebiendo solera, eso se les acredita Gracias por estar aquí, barrandeando todo ahorita Voy a terminar el joropo, pero el momento amerita Que me den un aplauso al folclor que se encapricha Quieres mirarme, claro que quieres mirarme Muy triste y solo, maloliente y mal vestido Tirado en cualquier acera, cual mendigo destruido Que duermes sobre carpones y periódicos leídos Quieres mirarme, claro que quieres mirarme Muy triste y solo, maloliente y mal vestido Tirado en cualquier acera, cual mendigo destruido Que duermes sobre carpones y periódicos leídos Pero no, no, pero no vas a lograrlo Porque voy a demostrarte que ese no es mi destino Ya lo verás, de esta me levantaré De esta me levantaré, de las malas pasaré Soy un hombre positivo Quieres mirarme como perro regañado Que cuando alzarás la voz Que escucharán los tejidos Quieres mirarme como periódicos leídos Y ya lo quiero Quieres mirarme cual pipote de basura Como rancho son olvidado y destruido Lo que no sirve se bota, reza un dicho conocido Bastante lo pregonaste y ahora que paso contigo Quieres mirarme cual pipote de basura Como rancho son olvidado y destruido Lo que no sirve se bota, reza un dicho conocido Bastante lo pregonaste y ahora que paso contigo Pero no, no, pero no vas a lograrlo Porque voy a demostrarte que ese no es mi destino Ya te olvidé, de mi mente te borré Me caí y me levanté, gracias a mi Dios divino Quieres mirarme como perro regañado Y no te dio resultado porque ya te eché al olvido Pero no, no, pero no vas a lograrlo Porque voy a demostrarte que ese no es mi destino Ya te olvidé, de mi mente te borré Me caí y me levanté, gracias a mi Dios divino Quieres mirarme como perro regañado Y no te dio resultado porque ya te eché al olvido Ahorita monté un negocio en mi casa Ámbate de cantar, si hace muchacho por encargo Ven que la mujer me dejó La mayoría de nosotros los cantantes Todo el tiempo nos topamos con mujeres bien celosas No digan que estoy diciendo mentiras Hablo, lo digo porque me contan Yo me casé con ganas de ser feliz Siempre recuerdo las hazañas de mi esposa Creía que era la dueña de mí Me celaba hasta de mi misma ropa Cuando salía bien vestido De correas, sombrero y botas Y mi camisa de cuadro Se quedaba bien furiosa De madruga me esperaba Como tigra, mariposa Y eran cuatro y cinco horas Que no cerraba la voz Yo que venía de cantar Rebuscándome mis lochas Para hacer el mercadito Preocupado por mis cosas Y ella merecía llorar No tú piensas que yo soy tonta Más juramenca o de rodillas Que hoy no andabas como Así pasa, ¿verdad mi primo? Echándose esos cargos de conciencia Yo soy un hombre fiel Gracias a Dios siempre me ha sido Y la mujer que ha sido mía Donde le encuentro el abrazo Y si la encuentro con otro Bueno, le santo cuatro cervezas Para que siga parrandeando Simple y llanamente La muchacha no se quiere reír Ni por nada del mundo Ni que le hagan coquilla, ¿vale? Bendito sea Dios caramba, ¿vale? Prima, apúrese con el pollo La muchacha La mayoría de músicos y cantantes Siempre llevan una vida misteriosa Las mujeres se nos convierten en fieras Después de ser tranquilas y cariñosas En realidad yo no digo que son todas Hay mujeres que comprenden de estas cosas Entienden lo que es una vida artística Y llevan una relación dichosa Al cantante lo persiguen mujeres Amigos y compas La que padezca de celos Que está poniendo la torta Y si uno lleva un amigo Le salen con la carota Y te pones la camisa Arruga sucia y roja Por eso es que los cantantes Cada rato se divorcian No entienden de qué es normal Pintura el labio en la ropa Las mujeres al cantante Abrazarlos le provoca Y un cantante sin fanáticos Tiene una carrera con Gracias por ese aplauso